Romina Marcos empuja a Kareli Ruiz en plena entrevista. La cantante, bailarina y actriz Romina Marcos se convirtió en tendencia por protagonizar un incómodo y polémico momento durante los pasados premios MTV Meow 2024, al empujar a Kareli Ruiz mientras ofrecía una entrevista en la alfombra roja de dicho evento. La popular creadora de contenido para adultos e influencer se encontraba contestando un par de preguntas para los medios de comunicación, cuando aparentemente la hija de Nurka Marcos la empuja al pasar por un lado suyo para saludar a una amiga. El instante no pasó desapercibido por Kareli, quien desconsternada se quedó callada un momento y volteó hacia Romina para ver si ésta se disculpaba. Sin embargo, la joven siguió su camino sin decirle algo y la influencer continuó con la charla como si nada. La manera de comportarse de Romina Marcos generó mucha polémica y de videocomentarios tras la viralización del video, por lo que usuarios la tacharon de grosera y maleducada, mientras que otros aseguraron que por las prisas no se dio cuenta de lo ocurrido. Luego de los ataques recibidos en su contra en redes sociales, Romina salió a explicar que todo se trató de un malentendido, ya que ella es una persona muy distraída y no se percató en el momento, sino hasta después, mientras que Kareli le restó importancia al asunto. Esto fue Derramando el Chisme